Acompáñanos a descubrir todo lo que Paraguay tiene para ofrecer. En esta nueva serie viajamos en moto capturando y coleccionando lugares. Esto es Soy un turista en mi país. ¡Yajá pues! Estamos en emboscada en el parador Los Barrereños. La chipería de los barrereños. Primera parada táctica. Porque hay mucha niebla y empaña todos los cascos y entonces vamos a parar más. Mientras desayunamos capaz ya empieza a amanecer. Me vamos a meter. El día de hoy nos acompañan Ángel y Mónica. Vamos a meterle un desayunado bareté y continuamos rutas. Vamos. ¡Está en la parte! Tranquilo Sí, está en la boca Te presento, yo soy Mabel Bienvenidos A ver explicaros de las guías turísticas que tenemos desde la región Para hacer la cuenta con 64.400 hectáreas de bosques aproximadamente Y este es el único camino interno Tiene 40 km aproximadamente Y nosotros nos encontramos acá en la orilla A 13 km del camino interno encontramos lo que es el sendero Arroyo Monotí Ahí nos van a poder observar todo lo que es el barrero natural de los animales La antigua planta de tierra de mate y también el barbacoa Donde anteriormente se hacía la ciencia de Petit Ray en este lugar también Después tenemos el salto para paz Ya que no tenemos un camino interno que va directo hasta la base Es necesario salir de la reserva Bordearlo Conducir los 50 km hasta la base Después de ahí unos 40 a 45 minutos aproximadamente de sendero Para llegar hasta la caída del agua Que tiene aproximadamente 45 metros de altura Y cerca del salto también ofrecemos lo que es el mirador Y un sendero que si yo no les gusta Y el mirador de Caicoco Donde van a poder observar todas las cordilleras de Maracay Después tenemos el sendero Arroyo Monotí Que queda a metros de aquí Es una caminata apoyada de 1300 metros aproximadamente Después tenemos lo que es el canotaje en el río Puymi Es a 200 metros de acá aproximadamente El canotaje dura aproximadamente como 45 minutos Anteriormente también ofrecíamos lo que es la visita en las comunidades indígenas El agua guaraní y Ache Ahora mismo no estamos ofreciendo a esta fría Ya que ellos decidieron cerrar su comunidad por la pandemia A partir del 17 hacia acá Se declara como una zona restringida Ya que la mayoría de los animales que detengan línea roja de peligro de extinción Se centran en este lugar Ahora nos dirigimos a recorrer el camino que cruza el medio del parque De los 13 kilómetros que están permitidos En el kilómetro 13 encontramos el desvío de la lagunita Y encontramos que la lagunita está seca ¡Ufue! No hay más nada que ver No hay más nada que ver Después de hacer todo el camino interno del parque Llegamos a la recesión Y nos sugirieron hacer el sendero de la guaraní Un camino de 1,5 kilómetros aproximadamente Autoguillado Y ya después de recorrer todo esto Nos vamos a hacer el canotaje En este sendero de un poco más de un kilómetro Encontramos árboles y carteles que nos van indicando De qué tipo de árbol, qué animal como contrario y demás información 你們 guardar algo Y ya después de seguir Vamos a saltar otro mira qué onda la actividad acá estamos haciendo la actividad de canotaje, una de las actividades que ofrece acá la reserva Baracayú ¿Este se va hasta el puente Golgante? ¿Se pasa por abajo? ¿Cuándo por ahí en distancia hacemos? 200... depende del horario ¿Espera por lo muy oscuro ya? Ya desequilibro parece El trayecto del canotaje tiene 600 metros por ahí, o sea, ida y vuelta a 1.200 señal y es sobre el río Tehuimi, un río desde viejo dice que aproximadamente tiene 2 metros de profundidad en promedio y ahí están los más lentos del día mira, tiene 4 motores a lanzas despacitas ¿Este se va? Acá en la zona de camping, acabé de armar la carpa ponerle que son las 6 de la tarde y ultra oscuro, ya está todo hoy tenemos para cenar unos fideos instantáneos después hay criollita con paté o pan con café si es que quiero hacer fuego porque me olvidé mi hornallita que hoy iba a estrenar bueno ahí están mis ropas todas mojadas el día de hoy hicimos canotaje y el chofer se quedó con un tramo y chocamos por un cabo que estaba debajo de un puentecito se pasaba abajo de un puente colgante y nos mojamos todo yo tenía el celular porque estaba grabando espero que se pueda recuperar ahora la verdad que no prende no intenté luego la verdad que probé si decía que carga por lo menos para ver si la pantalla murió pero parece que murió voy a estar grabando con este gopro tengo coca parece que paté con criollita symphony bueno este es el lugar de camping hay cuatro de este tipo de lugares hay parrilla acá tengo un lavadero ahora está sucio porque estoy usando como basurero mañana antes de irme voy a juntar toda mi basura y tirar y así estoy muy triste por mi celular porque he pensado grabar buenos videos sin el celular no puedo volar el drone tampoco bueno no puedo grabar nada con mi celular no puedo hacer volar el drone tampoco porque mi celular está muerto y lo más bajón de todo es que se me cayó mi anteojo al momento de la canoa veníamos entre 2 más el chofer es el entre 3 verdad y cuando choco así por un cabo se dio la vuelta y yo creo que hizo así así y voló mi anteojo no me di de cuenta en el momento traté yo tenía flotadores porque el río tiene 2 metros 1 metro y medio así en promedio había partes que yo podía pisar y otras partes que no tocaba yo tenía flotadores ahí mi billetera mi celular extrañamente no se mojó nada ahí unos billetes mi documento y nada no se mojó por suerte pero el celular está en mi bolsillo y murió ojalá que pueda recuperar los videos que ya hice y está muy bajón muy bien de nuevo mi celular murió igual estuvo bueno nadar porque no era frío el agua pero mi celular fue a prueba de agua no verá pero está fracturado su pantalla entonces muy bebo parece que puta bueno ahora ya cenar y después ya veo que hacer me olvidé la horneallita con esa ya hace mucho más fácil pero bueno no tengo la una casa no tengo un celular jeje no tengo nada que hacer ya hacer un fueguito un cafecito y ya ya me voy a rodear por ahí después buen día estoy con lente de sol a las 6 de la mañana porque ya saben no tengo anteojos y este si tiene graduación también entonces veo oscuro pero por lo menos veo bien hoy temprano creo que son las 6 y algo de la mañana porque está bien de día ya vengo al sendero a guarayí porque ayer cuando hicimos el sendero caminando pasamos sobre el puente no sé por qué pero quiero descartar la posibilidad de encontrar mi lente porque ahí en esa parte era un metro y medio nomás y traigo un alambre ahí que voy a tapar un palo y voy a ver si puedo pescar un lente porque no creo que le arrastre tanto la corriente el máximo se va ahí un metro o dos o algo así calculo bueno la verdad que una esperanza que que prefiero como se dice prefiero descartar y así no me acuerdo nomas cuando la casa caminaba parece que era mucho pero bueno vamos a caminar mi mente era mucho más cerca del el sendero que me dirigía al puente hace 10 minutos que estoy caminando y no llego mi mente era hacia el toque incluso dije que voy a entrar en la moto porque por suerte no entré pero ahí ya por suerte que loco no yo ya perdí mi mente de dos horas ciego de mi miércoles bueno este es el este es el puente colgante que cruza el río que cruza el caminando jehuimi bueno acá nosotros hicimos conotaje ayer Tengo miedo de caerme todo. ¿Qué hicimos conotaje ayer? El circuito era... Hicimos río arriba, de hacia allá. Vinimos, pasamos acá por debajo. Y nos fuimos allá hasta donde gira. Es para volver, teníamos que pasar por ahí, por el otro lado. Y seguir bajando. Pero como ves río abajo, ahora es muy rápido. Y ahí se aprecia. Un cabo. Un cabo de mierda. Y... En último momento quería enderezar y venir hacia este lado que es más alto. Viste, allá más abajo. Y en eso, en vez de llegar a enderezar porque es rápido la corriente, ya chocamos ahí por el cabo. Y ahí nos caímos como esos imbéciles. Y yo me caí y Leandro no tocaba a fondo. Y me desesperé un poco. Pero tenía salvavidas por suerte, pero llegué a tragar un poco de agua. Y ya después, allá a mitad del camino, por ahí me di cuenta que no tenía mi anteojo. Si me daba cuenta en el momento, por lo menos iba a tratar de tocar con los pies y algo. Y ahora vengo con la esperanza de encontrar algo porque, como pueden ver, es muy oscuro el agua. Si de repente era claro, íbamos a decir que podía haber, ¿verdad? Pero como ahora me acuerdo que era profundo. Yo no tocaba a fondo acá. Bueno, al final no encontramos mi lente. Por suerte tengo este lente de sol que sí tienen aumento. Entonces son las ocho y media, salió el sol. Salimos del parque y estamos yendo camino al salto Carapá. Son 50 kilómetros lo que se hacen sobre asfalto. Luego un desvío de aproximadamente 5 a 6 kilómetros de tierra. Y ya llegamos en la parte del senderismo para llegar al salto. Estamos yendo por el sendero de 5 kilómetros para llegar al mirador y salto Carapá. Hoy último a entrar en los guías. Hay un camión de turismo que toca caminar porque uno entra obviamente por acá. Y nada más tan corto que es. Permiso. Permiso, gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está. Acá hay un galón en el medio va a tocar mi carter acá. Así que... Un arroyo, muy bonito Vamos a trabajar en la guía Este es el salto carapá Se baja el mirador ahí con una escalderita ultra vertical Y... ¡Narve! Un arroyo Saca Un arroyo Tres Un arroyo Bias Un arroyo Un arroyo Lo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que les haya gustado ya terminamos de visitar una de las reservas más importantes del paraguay que es la reserva del bosque maracayú hicimos el sendero aguara y hicimos el sendero que cruza la calle en moto visitamos el salto canapá recorrimos en canoa el río jehuimi y nos sumergimos nadamos 600 metros pusimos a prueba de nuevo el s10 plus espero que cuando llegue a Asunción voy a llevar al técnico para que seque y luego si recuperamos nuestro celular y lo que más espero es que les haya gustado el vídeo y si es así te invito a que le des like compartas y para llegar a más gente y no te olvides dejarnos un comentario así sé si le gustó o no le gustó verdad muchas gracias por ver el vídeo hasta el próximo vídeo y Gracias por ver el video.